Seguimos en zona deportiva tal como les anunciamos el pasado segmento de la DGF justamente que vamos a estar con el director de esta entidad que es Martín Alejandro Maxón nuestro amigo y bueno que difícil verte pero que bueno encontrarte ¿Cómo va Martín? ¿Cómo vas en esta gestión que sabemos que consume mucho de tu tiempo? Sí, muy contento, la verdad que muy contento al final es un trabajo de 24-7 pero realmente muy ilusionado por lo que se ha venido haciendo tanto administrativamente dentro de la Dirección General de Educación Física pero también en la parte extracurricular, porque si tenemos mucho que hacer tenemos ahora ya cerca nuestro evento de Codicader Sub-18 el más importante de los Codicaderes por decir así y entonces pues bueno a tambor batiente y esperando lógicamente que los atletas guatemaltecos se la puedan pasar bien y que también puedan practicar su deporte al máximo nivel Vos, siendo habiendo sido un atleta de alto nivel muchos años habiendo en algún momento también aspirado a la Federación de Fútbol ¿Cómo has sentido la transición? Digamos que ahora la prioridad son los niños, la base de lo que va a ser el futuro del deporte guatemalteco, llegarle al deporte escolar y todo lo que la DGF abarca Bueno mira, hay que ser claros que el deporte, la base son los niños Yo creo que ahí tenemos que partir, yo creo que ahora la oportunidad que el señor presidente me ha dado y la ministra de educación de poder estar en la DGF es tratar de dejar establecido una base sólida de futuros deportistas y entonces lo que hemos buscado es una reingeniería en nuestras escuelas de iniciación deportiva tratar de identificar también una búsqueda de talentos también para involucrarlos y atraerlos a que practiquen su deporte y a la vez también hacer de estos eventos como Codicader, que tenemos Codicader Primario que lo realizamos este año en Guatemala, el tocó organizarlo en junio tenemos Discapacidad, Codicader, también Codicader Intermedio y Codicader Sub-18 entonces realmente hacer una línea arrancando desde nuestras escuelas de iniciación Juegos Nacionales Escolares y luego ya la participación internacional que realmente aquellos escolares que tienen el deseo de poder seguir practicando su deporte tengan una línea hacia donde ir y que de ahí pasen a las federaciones, asociaciones y puedan llegar al alto rendimiento que sería en comité olímpico entonces es de ahí donde nosotros podemos generar esa base sólida que permita en un futuro a mediano o largo plazo tener atletas de alto nivel Claro, ¿qué representa ser presidente de Codicader? Mira, es una responsabilidad grande, es interesante Codicader ha permitido conocer un poco más del deporte en toda Centroamérica de darnos cuenta de cómo están trabajando desde sus fuerzas básicas en cada deporte de todos los países pero a la vez también el poder hacer planteamientos importantes tenemos ya organizado con medio de CISCA que nos apoya muchísimo a la parte de Codicader en el tema de un congreso de deporte escolar y educación física donde participaremos de toda Centroamérica y poder irnos entendiendo más unificando criterios con la única idea primordial que es darle beneficio y preparar mejor a nuestros niños y niñas Excelente Martín, ¿estos juegos cómo los has organizado? ¿cómo ves la organización? y bueno me imagino que tienen con mucha ansiedad pues porque se van a llevar a cabo aquí sobre todo Juegos Codicader Sub-18 se realizan cada dos años y este año le tocó organizarlo a Guatemala es un evento realmente muy grande son aproximadamente 2.500 personas que estarán participando entre atletas, jefes de misión, delegados de toda Centroamérica y Panamá y al final ya siendo Sub-18 es realmente el más competitivo entonces porque ya muchos de los que participan escolares también son federados de todos los países entonces hay un bonito nivel de muchos deportes y aprovechar desde ya hacerle la invitación a todos los televidentes que puedan asistir nuestra base estará en el IRTRA y utilizaremos Quetzaltenango, Retaluleu y Mazatenango como sedes de los diferentes deportes y es importante apoyar también a nuestra juventud porque es el momento creo yo el último paso con nosotros y de ahí pues ya saltan de lleno a seguir su proceso en las federaciones y algunos ya están a ese nivel como lo decís y ahora van a poder participar también en estos juegos que entiendo a Guatemala la última vez o si no mal recuerdo les fue muy bien quizás su mejor participación mira nosotros Guatemala ha ganado las últimas cuatro ah ok los últimos cuatro mucha presión entonces hay una presión bastante grande sobre todo porque fíjate que los juegos Codicader nacen de la idea de poder unificar nosotros como hermanos centroamericanos claro y entonces como una posibilidad de que se pudiera juntar a participar y realmente conocernos y unir a los países centroamericanos pero al final logra eso que si es la prioridad realmente hay muchos que les hablas después y ya todos tienen los emails tienen los teléfonos de mucha gente que van conociendo porque pasan juntos ¿verdad? las delegaciones pero a la vez también no podemos olvidar que el deporte ya a cierto nivel se vuelve competitivo claro que era o no si por supuesto el deportista muchas veces quiere ganar y esa es su meta entonces nosotros lo que buscamos es darle la mejor de las posibilidades la mejor infraestructura que pueda haber y luego de ahí que sanamente con valores como siempre lo hace la DGF el respeto, la honestidad dentro del terreno de juego dentro de la piscina donde le toque participar que lo haga de la mejor forma posible y si le toca ganar pues enhorabuena y pues lógicamente nosotros como Guatemala queremos ganar pero entendemos también que parte y prioridad de este proceso de Codicader es el también poder participar y poder hacer amistad con nuestros países centroamericanos claro y saber asignar derrotas cuando pues también se pierde es parte del deporte ¿qué países son los que participan por último? viene toda Centroamérica que sería Belice está El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá y nosotros como nosotros los siete países del Istmo Centroamericano los siete países todos vienen con sus delegaciones ya estamos muy cerca del 1 al 10 de septiembre y como te repito es un evento magno para nosotros claro es el más grande y también para todos los demás países entonces metiéndole mucha candela para que quede bien y que nuestros aspetas se sientan cómodos éxitos en los Juegos muchas gracias y en la gestión en general Martín, felicidades muchas gracias Martín Machón es todo con nosotros director de la DGF se vienen los Juegos de Codicaer así que apoyen los guatemaltecos ya volvemos con mucho más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!